Su respaldo a taxistas y concesionarios del transporte público para contrarrestar las cuotas de los malosos por trabajar o apoyar la colocación de inhibidores de señal afuera de los centros penitenciarios de Quintana Roo son algunas de las acciones del diputado Gustavo Miranda García en contra de la inseguridad y por ello un supuesto grupo criminal que opera en la región lo amenazado de muerte ante la coacción contemplan una denuncia que interpondrá ante la Fiscalía General de la República pues señaló el legislador que no solamente amenazaron a su persona sino que amenazó a un poder al legislativo hecho por el cual llegará hasta las últimas consecuencias legales las amenazas obedecen a reacciones propias de los diferentes trabajos que realiza como diputado y que perjudican intereses de personas o grupos que atentan contra el orden y la seguridad de un estado como Quintana Roo.